La Dracones se dirige a toda velocidad hacia la versión a escala completa de la arma plegadora Con el arca a bordo, lo seguimos a nuestros portes del MC Estos Widow son rápidos, pero la Dracones también lo es Chara dice que esto no ha terminado, la lucha se traslada al aire Hostia, en serio, ahora vamos a luchar en tema espacio y tal El arca Aquí la comandante Briggs, hay que recuperar el arca MC la lleva a la arma plegadora en la Dracones A todas las naves, velocidad de flanqueo Atacad rápido y acabad con ello Aquí Briggs, corto Recibido, 6-4 en camino ¡A ya vamos! Aquí Capitán Piaz de la Braxton, serviremos de plataforma de apoyo Avistado, escuadrón enemigo Apuntad a los artilleros, los tenemos ¡Fuego! Montos, montos, misil disparado Impacto 1, impacto 2 ¡Sí, cuanticoro! Llevado impacto en todas las unidades Llegamos en un transporte, sobrepásala Tenemos que atrapar a la Dracones Blanco no ha identificado, las onzas en punto ¿Qué coño es ese? ¿Alguien lo ve bien? Blanco a él, lo ha adquirido ¿Qué es eso? Despejado Blanco fijado ¡Coño el Viper! ¡Va, me he quedado loco, ¿sabes? ¿Digo, estoy en el BT o qué? Venga, vete Déjame subirme ¡Nos haremos el combate, Malta en las 10 en punto! ¡Protegiendo a la Draconis! ¡No podemos pasar! ¡Súper! ¡Necesito un piloto en la Malta para asegurar la cubierta ya! Recibido 64 Puedes hacerlo, Google Usa lanzamiento Gracias Despejate a la plataforma Pega ahí Pega yo por el ala No, pero entra Vale, comenzamos Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado? Hay un tipo en las escaleras Están al doblar la esquina Cuidado a la izquierda ¿Pero qué pasó? ¿No me cubrís o qué? Venga, va Esta sí ¿La vais a comer o qué? Madre mía, no se la comen ¿Para arriba? No, no Era para hacérmelo yo, tío Qué hijos de puta Venga, un número Vale Vale ¿Lo tengo todo o qué? Ay, pero no Ya no sé dónde tengo que ir Lanzador de granada No, tío Tiene que haber más No me jodas Vale Algo es algo, tío Aquí la Braxton Entre los cañones de la Malta Y ese titán volador Nos están destrozando Nos ocupamos Aguantad Cooper va hacia la batería De cañones de la Malta No sé si eso será suficiente Date prisa, Cooper Pero... Aquí No se ha quedado el casco Mantén el rumbo Cooper, no podemos movernos Acaba con el armillero Y te ayudaremos Con los dos últimos ¡Contacto! ¡El cañón no ha batido! ¡De mi mismo En los transforma del cañón! ¡Madre mía! ¿Cómo es esto, tío? Se les está yendo A gusto Ahora ya Vale ¿Cómo he cruzado al otro lado? ¡Venga, babu! Vale Lo pillé Otro Por aquí ¡Epa! ¿Qué ha pasado? ¡Venga, babu! Vale A ver Punto de control Vale Vale Venga Vale, venga Vale, tengo balas casi No tengo balas ¿Me necesito? Vale, balas Vale, estos son líos Allá vamos Revolte a dos metros Ah, vale Son ellos Buen fuego de cobertura Te cubrimos Comandante También necesitaremos tu ayuda Recibido, Ben Voy hacia allí El puente está al otro lado De aquel acat ¿Alguna idea? Aquí, Briggs ¿Qué necesitas que haga? Cerrar la puerta Y asegurarla Lo estará pensando No, no Un segundo Sígueme Adoro este trabajo Bueno, nunca te aburres Tú mueve el culo, Davis Llegado Los tenemos Los tenemos ¡Venga, babu! Joder, iba a pillar la de rafagar Que cago en la opción Y no a pillar la de rafagar Y no a pillar la de rafagar Y no a pillar la de rafagar Vale Tengo los copedotes ¡ iets más? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo daté ¡Pégala! ¡A ver si viene que hay un arma! ¡Dime que hay un arma! ¡No hay ningún arma en el suelo, tío! Necesito un arma Necesito un arma ¿Dónde estáis? ¡Arriba! ¡Vale! ¡Qué fuerte! ¡No hay ni un arma, tío! ¿Más? Sí, o para arriba No disparéis, es a prueba de balas ¡Romperemos el cristal! ¡En posición! ¡El de las escaleras! ¡Tango en entre suelo! ¡Cargas huecas listas! ¡Cooper, mira cómo se largaste a 6-4! ¡Piloto Cooper, preparado! ¡Preparado! ¡Entrando, entrando! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Así se abre! ¡Ve ahora sí! ¡Ve ahora conmigo! ¡Cooper, ve a la consola! ¡Desactiva los cañones! ¡Ve! ¡A ver con el arma! ¡Cooper, la consola está aquí arriba! ¡Cooper, puente a la consola! ¡Desactiva los cañones! ¡Comandante Briggs, controlamos la malta! ¡Recibido, 6-4! ¡Cooper, todavía controlas el puente! ¡Usa el infocuchillo para colocarte detrás de la Draconis! ¡Marker, lleva a BTA a Cooper! ¡De acuerdo, voy! ¡Aguanta, hombre, o de hojalata! ¡Piloto Andara está poniendo directamente detrás de la Draconis! ¡Elibería de los enemigos y reunidos en la Draconis! ¡Es la hora! ¡Demasiado bajo! ¡Tira de la palanca! ¡Te estás alejando de la Draconis! ¡Ve a la izquierda! ¡Genial, lo conseguiste! ¡Aquí tienes un titán, Cooper! ¡Se acabó de hacer de canguro! ¡Pfff! Y encima me voy a un Franco ¡Listo para pilotaje manual! ¡Ah, vale! ¡Cooper, te cubriremos desde atrás! ¡Toma la corrieta y alcanza a la Draconis! ¡Vale, no hace falta vida! ¡A ver, otra vez me la ha cambiado! ¡Oye, se se apellido en los oídos, amigo! ¡Esquip! Madre mía, me ha matado una hostia Flipa Este va a ser complicado No, lo siguiente Vale, vale, vale Tranquilizaos Piper 1 acercándome Franco ha alcanzado un poco de shot Esquiva Es que se me acercan mucho, tío No sé, no sé, no sé qué hacer Muy poco espacio Atención, atención Reactor inestable Necesito batería de repuesto Pero por qué, tío, por qué Bueno, este me va a sacar mucho de quicio Con los dos titanes esos No sé, no sé qué hacer No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, se lo voy a dar! ¡Oh! ¡Daños excesivos! ¡Atención, atención! ¡Acuarta! ¡Vamos! 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 ¡Venga, va! ¡Que ahora sí! ¡Este es mío! ¡Blanco fijado, blanco fijado! ¡Box bien! ¡Blanco alcanzado! ¡Listo para rematar! ¡Suscríbete! 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 no me jodas vale ¿dónde está? daños excesivos, atención, atención eres demasiado débil para morir blanco alcanzado, listo para rematar se requiere batería no, tío, lo tenía ahí, lo tenía ahí joder joder venga, va todo rápido ¿dónde está? venga para Venga, va Ahora sí Venga, me lo como, me lo como Buah, le he quitado ya, le he quitado ya bien Va, como se mueve, tío, este del aire, eh Atención, detecto daños en el armazón Parece que le consigo quitar esta defensa Venga, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo ahí Atención, detecto daños en el armazón Uff, Dios Lo que me ha llegado a costar Madre mía Vete a tomar por culo, Viper Dios ¿Cómo que lanzamiento? ¿Pero dónde vas? ¿Me lanzas o qué? Corriendo para resistencia del aire Calculando Mi titán Puto Viper, tío Yo no había visto explotar He perdido la escotilla, necesito cobertura No Me va a matar, tío ahora sí a tomar por culo viper la unidad de contención del arte está cerca de comprensión demasiado grande para transporte habrá que improvisar no puedo alcanzar el alta cover necesito que me ayudes rápido tenemos que bajar de la nave se nos acaba el tiempo por aquí cover no me jodas ¿qué estás haciendo? protocolo 3 negativo estamos atrapados no perderé otro piloto atención impacto no 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 no